Cuando quiera maestro ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien el cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mueves los labios Y me insinúes tus manos Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Cuando quiera maestro Mientras me visto otra vez Donde preparas un beso Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos en ti Ay eres tan bello y sensual Ay eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Música 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 Y donde está la gente Dere